Y lo siento por ti, pero hoy tengo clases muy importantes. No me contradiga. Bien. Pero ¿por qué no la dejas ir? Por puro orgullo, nadie me contradice. No es más. Sencillo. Buenos días. Buenos días, Tim. Buenos días. Señor, necesito hablar con usted y es urgente. Es debido a muerte. ¿Qué más dijo Frepe? Básicamente que venía a matarlo. Pero con todo respeto, señor, yo pienso que nosotros no estamos para enfrentamientos internos. Y mucho menos ahora con esa guerra que tenemos. Maldita sea. Es que el hombre se ofendió por lo que usted dijo. ¿Y ahora con qué cara, Tim? ¿Con qué cara? Si usted me lo permite, yo de usted iría a la clínica y agarraría el toro por los cuerdos. Llamé al licenciado Méndez. Quiero su opinión. Como usted diga. Tengo que hablar con Arcángel. Quedamos de vernos hoy en la universidad. Sí, Nadia, pero no le lleves la contraria a Manny. Tú sabes lo cerrado que es. Tú sabes lo soberbio que está. Bueno, y si a mi tío le da la gana de no dejarme ir en toda la semana a la universidad, dime yo qué hago. No, tú déjamelo a mí. Créeme, Nadia, yo soy la primera interesada que tú salgas de esta casa. Nadia, tengo las maletas hechas, escondidas. Yo me muero del miedo de que Manny las descubra. Yo tengo que hacer algo, Alina, mira la hora que es. Arcángel me debe estar esperando. Yo lo sé, yo sé que quieren hacer algo, pero piensa bien las cosas, Nadia. Tú sabes lo difícil que es para una Monsalva hacer cosas prohibidas en esta ciudad. Todos nos miran. Precisamente por eso la universidad es el lugar perfecto. La universidad, pues en la universidad deben saber perfectamente a qué familias pertenecen. Y estoy segura que van a comenzar los comentarios, no faltará alguien que llame a Manny para contarle lo que está pasando. Sí, pero es que eso no va a ser un encuentro romántico. Alina, mira, mientras Arcángel y yo encontramos la manera de querernos, pues vamos a conformarnos solo con mirarnos. Ya regreso. Voy a solucionar algo en la clínica. ¿Pero qué? ¿Pasó algo? Mi papá está grave. ¿Verdad? ¿Es eso? Es algo peor. Frepe quiere matarme. Le hablamos. Aún recuerdo claro el día en que te vi, tus ojos asustados buscaron refugio en mí. Poco a poco comenzamos a sentir que la vida es una apuesta que vale la pena seguir. Ese sentimiento fue creciendo en mí. Y es que tu amor fue una sorpresa para mí. Hoy voy a estar acompañándote, Arcángel. ¿Cómo? Son órdenes de tu papá. Tío, tú sabes que aquí dentro no pasa nada, no hay peligro. Yo solo estoy cumpliendo órdenes y tú sabes cómo se pone mi hermano y lo que hace con el bate cuando lo desobedecemos, Arcángel. Mira, tío, por mí se puede meter ese bate por donde quiere y que nos deje vivir en paz. Yo no quiero estar en clase, ir al baño con una escolta a mi lado y sobre todo si ese escolta es mi tío. Y no es nada contra ti. Tío, te lo advierto. Yo no es que quiera fastidiarte, sobrino. Pero entiéndeme una cosa. No, no, entiéndeme tú a mí, tío. Desde que nací tengo dos gorilas a mi lado. Si me van a matar, que me maten. Pero yo no quiero vivir así. Esto no es vida. Bueno, está bien. Pero quedo con hacerme alguna mala jugada. Porque aunque tu papá se entere, me mata. Y así sea como fantasma vengo. Y te hago cosquillas. Y te jalo las orejas y pellizco las narcas. Tranquilo, tú tranquilo y yo nervioso. Dale. Ya pues. Lo quiero, tío. Es un momento de definir muchas cosas en familia. Por un lado tenemos a Frepe queriéndome matar. Era de esperar, sí. ¿Pero por qué? Me escuchó decir que lo queríamos dejar morir. Lo hice pensando en la familia. Frepe estaba agonizando. ¿Y te hubiera gustado que te dejáramos morir en las mismas condiciones? No, claro que no, nadie. Pero tenemos que pensar lo que estaba pasando en el momento, la situación. Soy el jefe de la familia y lo que quería era protegerlos. Como les digo, Frepe estaba agonizando y pensé que iba a morir. Señor. ¿Averiguaron? No murió, señor. Frepe Monsalve no murió. Este martes a las nueve, la venganza se acerca. Se fueron al cementerio a matar a los Barragán. Van a matar a Arcángel, Alina, lo van a matar. El peligro los acecha. Patrón, llegó la mercancía. Todos preparados. Y comenzamos la fiesta. Y un amor que podría estar con los días contados. ¡Arcángel! Ojo por ojo. En ATV.